A lo mejor, pero a lo mejor de la vida, by the way, a lo mejor de la vida. Por lo mejor de la vida es un poco de vida, Seguimos muy bien. Yo me ero muy bien. Yo me aburrimos. No me aburrimos. Me aburrimos. Yo me aburrimos. Yo quédico. Yo quédico. Yo que los voy a ir a la cartera. Por lo mejor de la vida. Gracias.